Decime tu nombre completo. María Aparente, de la agrupación del ambiente. Con la vida Oscar Rojas, secretaria del sindicato de Mastranza. Es el presidente de la agrupación. Y es... ¿de qué te puedo contar? Que hacemos todos los trabajos sociales. La agrupación hace 23 años que está el almirante Brón. ¿En dónde queda ubicada? Y en este momento está la calle San Martín, al 900, a media cuadra de la estación de Long Island. Que me queda cerca, así que la puedo ir a visitar. Bueno. Bueno, decime unas frases finales, o sea, unas frases por la fiesta que se aproximan. Bueno, todos los compañeros de la agrupación, deseamos a todos los compañeros militantes de Almirante Brón, en especial al compañero Darío Justozi, felices fiestas. Bueno, vamos por el gobernador para el 2015. Gracias.